Saturno es el planeta de la melancolía, la nostalgia y el tiempo y eso es algo que se puede ver reflejado en la música que hay dentro de este proyecto. En la astrología habla de un planeta nuevo que representa la concentración, la disciplina, el perfeccionamiento y no sé, me sentí como que un poco identificado. También es el domicilio de los capricornios, aquí capricornio en la casa, 10 de enero y no sé, sentí esa conexión con Saturno. El tipo de música que trabajé en este proyecto es inspirado en los 80 y en los 90, una época donde se empezó a hablar del tema retrofuturista, las primeras esencias cyberpunk. Era una época yo creo que muy divertida y muy grande en la música, pienso que fue un antes y después en la música. Y por ahí estábamos nosotros explorando sonidos y como que Saturno describía todo eso que estaba haciendo, que decidí que se iba a llamar Saturno. Se iba a llamar antes Planeta Raulito, no les voy a mentir, era Planeta Raulito, algo así. Salió Saturno y ahí empecé, ahí empecé a hacer todo. Este álbum es muy especial para mí, es el primer álbum que puedo ser el productor ejecutivo completo del proyecto entero, desde la producción hasta la composición, todo lo visual, todo lo creativo en el tour. Siempre he estado envuelto en todos mis proyectos desde que comencé, pero con el tiempo uno sigue aprendiendo a cómo involucrarse en todas las áreas y saber los fundamentos y entender y estudiar. Y en este álbum pude como que casi acaparar todas las áreas. Eso es un álbum muy, muy especial para mí. También está nominado en los Grammys como Best Álbum de Música Urbana. Me ha permitido girar el mundo entero y seguir conectando con mis fanáticos, que para mí es lo más importante. Siempre conectar, conectar con tu gente y hacer intercambio de energía y nada, eso me motiva mucho a seguir haciendo lo que estoy haciendo. También porque me encanta hacer música y pienso que estar en el estudio aquí es como que el mejor momento de mi día, donde me puedo despejar del mundo, enfocar aquí, poner todos mis pensamientos, sentimientos, ideas, lo que sea. You name it. Solamente this is my place, donde yo puedo ser yo mismo y pienso que es lo que me ha llevado hasta aquí, esa conexión con la música. Cuando yo empiezo a desarrollar Saturno, empiezo a trabajar en el álbum, terminando viceversa. Yo había hecho todas mis notas de todas las fallas o de las cosas que podía mejorar y que no iba a ser tan bien el próximo proyecto porque no me gusta como repetir un sonido, no me gusta, entiende, como que hacer un álbum igual porque para eso cada álbum tiene su concepto, su momento, su tiempo y viceversa es viceversa, afrodisiaco es afrodisiaco y pues ahora en Saturno pues hice una evaluación de todo lo que había aportado en la música, todo lo que había ya hecho como artista y como que me faltaba por explorar. Saturno es eso, es un mundo inmenso donde yo entro a explorar diferentes sonidos de los 80s y los 90s, obviamente con todos los recursos que tenemos ahora y me di cuenta que es viceversa y afrodisiaco era unos álbumes un poco más lentos, más slow, más mellow y necesitaba, necesitaba algo con un poco de más energía, más up tempo. Otra de mis partes favoritas de esto que hago es pues hacer los shows, no, la tarima, me encanta ser un performer, soy fanático de los performers toda mi vida. James Brown, Elvis Presley, Prince, Bruno Mars, en el latino Chayanne, Ricky Martin, Tavi Kosi bailaba, Randy Nota Loca, había varias personas que bailaban y a mí me encantaba, ¿entiendes?, conectaba mucho con ese tipo de artistas que bailaba y llevaba un espectáculo, siempre fui fan y fue algo que me motivó a hacer lo que hago en la tarima y pues allá arriba estaba como pensando que necesito, necesito un poco de más energía, ¿no? Tengo 30 años, todavía estoy bien, puedo la rodilla, me duraba un par de años más, puedo hacer los movimientos exóticos y estaba buscando como que ese up tempo, ¿no?, en el stage y decidió hacer Saturno en un VPN más rápido. Casi todo es 100 para arriba y era algo que se explora en los 80 y los 90. ¿Por qué Saturno es diferente a los demás álbumes? Porque no creo que haya un latino así, bueno, no me acuerdo, después Mark Anthony lo hizo hace tiempito, que rompa un Miami bass y un freestyle de los 90. A mí es un género musical que como que quedó en el pasado y no sé por qué no siguieron haciéndolo. Yo sé que la música tiene su momento, pero pienso que es algo que puede regresar. Me encanta. Y decía, párate, no hay nadie, no hay nadie tocando estas aguas, el agua para allá. Siempre, siempre trato de hacer cosas diferentes, cosas que el mundo no está haciendo, pues, porque me gusta hacer la oveja negra del grupo, a propósito. Bueno, volviendo a los 80, a los 90, podemos ver un poquito de lo que es la música, la evolución de la música electrónica, ¿no? Empiezan a explorar los synths, todo empieza a subir de energía para ese tiempo y lo que fue, ¿no? El underground, el hip hop, MC, la música dancehall, o sea, la música que viene de Nueva York hasta el Caribe. Bueno, todo se mezcla porque la música del Caribe también sube al norte, ¿me entiendes? Y todo viene de África, pero esa transición musical entre el hip hop y PR fue especial porque empezamos a ver a todos estos pioneros del reggaetón, no tirando en los beats con los DJs. Estudiando un poco la historia, uno empieza a decir, cuáles son los códigos que hay que hacer, con quién me tengo que juntar, quién me puede ayudar en este proyecto. Y empiezo a ver lo que son los inicios del reggaetón, ¿no? Y encontramos un sinnúmero de personajes históricos que gracias a ellos es lo que, gracias a ellos es lo que tenemos hoy día, ¿no? Yankee, Playero, D-Noise, Baby Rasty Gringo, DJ Nelson, Noriega, Looney Tunes, seguimos por ahí subiendo. Sorry si se me quedó alguien que son unos cuantos, a DJ Blas. Pues me voy al pasado y empezamos a experimentar un poquito con los samples. Soy fanático de los samples. Todo el mundo sabe quién es Baby Rasty Gringo y todo el mundo sabe cuál es la .40. DJ Playero 40, New Era. Entonces nosotros cogimos esto, lo sampleamos, le metimos un par de cositas. Le cambiamos el pitch porque primero sacamos un bajo de reggaetón. Ahí fue que yo saqué los acordes con el bajo de reggaetón. Pero antes de todo eso, buscamos el sample de .40, el original. Lo cambiamos y sale esto. Ya yo sabía que esto iba a ser demasiado fuerte. Ya yo sabía que esto iba a venir muy pesado. Saturno también, el álbum es un poco más oscuro. Los tonos musicales son más oscuros, son más dark. Y como que quería mostrar esa agresividad en la música, ¿no? También quería proyectarlo en el tour en vivo. Montar esa agresividad con los bailes, los bailes un poco más fuertes. Todo lo tenía como que mezclado. Música Haciendo .40 yo decidí que el álbum se iba a ir por ese camino. En este álbum decido como que, bueno, pues si me voy para esa época, tengo que llamar a los que saben qué pasó ahí. O sea, siempre quiero mostrarles ese respeto, ¿no? A esas generaciones, el agradecimiento de todo lo que ellos han aportado y toda la inspiración que han hecho, ¿no? Como que han creado, por lo menos en mí. A mí me han inspirado a hacer lo que hago y para mí fue un honor llamarlos a ellos y decir, hey, estoy haciendo esto, pero necesito como que su aprobación, como que su approve. Y también para mostrarle al mundo que el reggaetón de hoy en día y todo lo que está pasando es gracias a estas personas que empezaron un movimiento hace mucho tiempo atrás. Y yo pienso que todo el mundo que haga reggaetón tiene que saber de la historia y de la cultura para poder hacer una mejor ejecución de lo que es, ¿entiendes? Ya, obviamente, las nueve generaciones, pues nosotros le damos nuestro toque, nuestro sabor, nuestro feeling, pero siempre es bueno como que saber de dónde viene todo esto para mostrar el respeto que realmente se merece la música. Punto 40 fue como que los gran comienzos de Saturno y para mí es un honor trabajar con los pioneros y que ellos me den la bendición y ese intercambio de respeto entre la escuela y la nueva también, ¿me entiendes? Nada, de ahí sale este de Carolina, The House, son temas que trabajé con playeros. Pantillo Brasile, trabajé con Callaway, usamos unos samples de playa, pero playa me dijo, dale Raúl, los puedes usar. Y nada, ahí entra Yankee, empezamos fuerte con Saturno y obviamente Pantillo Brasile con Yankee. Pantillo Brasile y el Kenobi llegando al estudio. Kenobi Sensei, ingeniero de sonido y también coproductor de todo el álbum de Saturno. Entre este personaje y yo le dimos la estructura al proyecto y gracias a Dios está nominado a los Latin Grammys, el mejor álbum latino urbano. Así que nada, esto con nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón. Y hablando de Pantillo Brasile, todo el mundo sabe que Camuflaje, Playero 40, también ahí está la .40, ese es uno de mis álbumes favoritos. Está esto. Yalo, brother. Vamos a alargar, vamos a alargar. No he pagado el YouTube Plus, ese no era, era YouTube Premium, no era YouTube Plus. Yo había dicho YouTube Plus, ¿verdad? Ok, Playero 40. Ok, Playero 40. Qué guay. Y ya tres, ya tres. Camuflaje, esa época en verdad para mí tuvo que ser un vacilón muy duro en verdad. O sea, la energía que transportaba la música a ese VPN era como un reggaetón pesado, era como bien en calle, bien underground, ¿entiendes? Bien en calle, exacto. Y también la transición del hip hop con el reggaetón, ¿no? Porque era como una fusión. Y nosotros pues de Puerto Rico tenemos mucha influencia de Jamaica y esa mezcla del dancehall con el hip hop. No sé qué pasó ahí, pasó algo increíble en verdad. El general en Panamá, ¿me entiendes? Como que fue una época increíble. De ahí pues obviamente sacamos... Si ven, en Saturno hay mucho stress bass. Hay muchos bajos oscuros. Y es por eso porque en todo álbum quería como que darle un poco de oscuridad y un poco de suspenso a todas las canciones. Ya luego es fiesta. Yo dije a Yankee Yankee, necesito que llames a Yankee Man y lo saques a pasear. Y en verdad para mí esa sesión fue una de mis favoritas en mi vida. So, shout out a Yankee, gracias a Yankee por esa experiencia. Le dije Yankee, saca a Yankee Man a pasear y el brother sacó a Yankee Man y rompió eso ahí. Estábamos todo el mundo en el estudio como que... No, no puede ser, que esto está pasando. Estaba muy fanboy ese día. Para mí Yankee es uno de mis artistas favoritos. Me ha dado muchos consejos en mi carrera. Y... ¿entiendes? Yankee es Yankee. No hay break. Seguimos explorando con los samples de playeros. Michael y Manuel. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe... La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Quiero que bailen. Quiero que fumen. Quiero que arrebatan. Y eso no lo dudes. Un día estaba caminando con playeros. Estando a mi lado. Hacemos otro sample y... Lo aceleramos. Lo aceleramos un montón. Estaba bien lento y lo pusimos como casi, casi... Casi, casi llegando a dembow. Playeros tenía un beat. Solamente eran los drums con los acordes y el bajo. Y yo dije, player, dame eso para acá que en verdad eso está muy duro. Y creo que Eno fue el que me dijo como que vamos a ampliar la de Michael y Manuel. Que la teníamos en mente para hacerla. Pero íbamos a hacer otro beat con esa canción. Y teníamos este beat ya de player. Y lo que hicimos fue que los fusionamos. Y salió esto. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y venís monfing down. 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 Carolina, Carolina, Carolina. Somos de Carolina y venís monfing down. 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 El bajo suena, el retrovisor temblando. En verdad en Saturno siempre estábamos volando por ahí con todos los reggaetones que estábamos haciendo. Este es el bajo de reggaetón, que para mí es el que me gusta, tú me entiendes, el que siempre uso en mis reggaetones, ¿entiendes? El rompe bocinas ahí en el... El rompe tablillas en los carros. El rompe retrovisor. Es un patrón muy peculiar. Siempre lo hago para que afinque, para que afinque... porque por ejemplo este bajo acá es diferente. Este es más playful, pero cuando entra este... Escucha como que... Bueno, en verdad no sé si se escucha en el bajo realmente. No sé de dónde estén viendo esta entrevista, pero aquí en el estudio se escucha muy duro. Lo que hace ya. Y con los reggaetones exploramos mucho lo que era el up tempo, en todo el up tempo. Y cuando venimos a ver, mientras estaba pasando esto en Puerto Rico, también estaban pasando otras cosas más, como lo que es el freestyle y el Miami bass. Era algo que estaba rompiendo también para esa época. Y eran... Músicas totalmente diferentes, pero a la misma vez las fusionaban. Me acuerdo que... Los cangris, ¿no? Como que... Ustedes pueden ver lo que DJ Nelson Playero usaban música anglo, que estaba pasando en esos momentos, y la transformaban a reggaetón. Y usaban las melodías y las cambiaban a reggaetón. Era algo... Como reggaetón sex. Ajá. Reggaetón sex, DJ Blast. El reggaetón sex, DJ Blast. Es como que... ¿Entiendes? Ahí entra el freestyle, Miami bass. En este proyecto tenemos una canción que se llama A ver de menta. Tenemos cazadores junto a Arcángel. Mucha gente a veces no entiende mis colaboraciones o mis proyectos, pero a veces yo hago los proyectos como que pensando cuando pasan los años y miran para atrás, la gente dice que esperate. Raúl hizo un maleanteo junto a Arcángel en un Miami bass, en un freestyle de los 90's. Es como que para mí es algo muy loco de decirlo. Algo que no existe y... Existió ahora porque estamos nosotros aquí y hay musas en el estudio y cuando llamé a Arca y le enseñé el proyecto también quedó como que, esperate, esto es diferente. Y que sepan que este álbum no... es un álbum súper comercial porque yo no... me dijiste, ah, te tomaste un riesgo, Raúl. Sí, probablemente fue un riesgo, pero nosotros no estamos pendientes de eso. Estamos pendientes de hacer música innovadora y a poner cosas nuevas en la mesa. Y ahí es que entra el Miami bass junto a Arca y sale Cazadores. El otro Miami bass está el intro y más de una vez, que es un tema que me encanta más de una vez. Más de una vez empieza también porque alguien por ahí me enseñó una canción de Susana Estrada que se llama Gózame Ya. Se lo voy a poner aquí. Y cuando yo escuché esa canción dije, esto está cool, está raro, está diferente. Cuando escuché el coro y la voz de ella... El tema original es un tempo muy suave y en Saturn no estamos muy arriba. Vuelvo a subir el BPM, logramos sacar las voces, hacer el sample. Hay muchas maneras de sacar nuevas voces por ahí, hacer muchas cosas, hay muchos plugins que pueden usar, que pueden sacar sonidos en particulares que quieran samplear. Y pues obviamente reforzamos un poquito el sample, piqué más o menos lo que más que me gustaba que ella estaba diciendo. Estoy con Keno en el estudio. Sacamos unos pads ahí un poco angelicales. El bajo un poquito funky out, el bajo lo trabajamos con nice. Ahí empezamos a trabajar con lo que son prácticamente nuestros primeros freestyles y miami bass, porque obviamente no somos de esa época, ¿me entiendes? Pero estudiamos un poco el género y tratamos de llevarlo al sonido de nosotros. Y para mí, no sé, yo me sentía volando haciendo este tipo de música. Y como que toda música que hago también la pienso pensando en el show en vivo que voy a hacer, cómo me voy a presentar ante la gente. Y pienso que es un género que me permite hacer muchas cosas en el stage y expresarme de todas maneras. De aquí sale más de una vez, sale Cazadores junto a Arcángel y sale Ver de Menta, que para mí es uno de mis temas favoritos de Saturno. Tocando el tema de los freestyles, ahí empiezo también como que a buscar la estética un poco del álbum, lo que es la ropa también, ¿no? Como que me acuerdo que para esa época, ¿no? También está pasando lo que es el mundo de la moda y el fashion. Y ahí tú puedes ver de todo un poco, ¿no? Viendo videos de la época de antes, fiestas de antes, los conciertos de antes, videos musicales. Pude sacar también lo que es la inspiración de la vestimenta. En este tour pudieron ver todo lo que es estilo de Saturno, todo galáctico, retro. Y yo en el tour me divertí muchísimo viendo a todo el mundo como que disfrazado de Saturno en las ondas de Saturno. Hemos explorado también lo que es el retropop, el europop, el hyperpop, como lo quieran llamar, la música industrial, música un poco más alternativa en este proyecto. Tenemos dos dancers, uno es Lejos del Cielo y también Roncola. Roncola es un dub dub, como dicen por ahí. En Jamaica, sí. En Jamaica le dicen dub dub. Es un dancer bien afincado, bien pesado, bien de la calle, bien underground en Jamaica. Para mí es de las raíces de todo esto también. Yo empecé a trabajar con Phantom, Shadow of the Phantom, y luego entramos yo, Kenobi, junto a Russian, que es uno de los productores que ha tenido que ver mucho con todo lo que es la cultura de Jamaica en la historia, ¿no? desde el disco Champoll hasta nostálgico de Raúl. Y sale esta melodía. El dub dub suena como que... Este dancer es uno de mis dancers favoritos que he hecho en mi carrera entera, ¿no? Y es como que... Nada, es buscando y respetando los códigos que son en lo que es la música. Todo lo que es Saturno tiene un entorno cultural, con Puerto Rico, con Jamaica, Nueva York. Es una mezcla de culturas que he hecho y que son parte de lo que es la música urbana latina hoy día. Y yo traté de ir a lo que es el pasado y tratar de estudiarlo lo más que pude. Me hubiese encantado vivirlo aunque sea un día. Y nada, y disfrutar de lo que es la música. Otro tema de... Bueno, en Saturno, otro de mis tan favoritos en Saturno es la Kizomba. Es un tipo de música que viene de allá, de las islas de Curacao. Tuve la oportunidad de trabajar con mi brother Liri, Ir Sais, en Dreamgirl. Y desde ahí me enamoré de lo que es esa cultura, ese ritmo. Y de ahí salió 2.14. Y en este caso, nosotros quisimos hacer un 2.14, como que... Un 2.14.2 como para... de regalo para nuestros fans. Pero, ¿cómo haríamos un 2.14 como en... Saturno. Saturno, ¿me entiendes? Y ahí usamos los... los synths. Sacamos como unos acordes medio... románticos y dije, ok, vamos a sacar unos... vamos a sacar unos acordes sexy. Sexy, ya. grabamos eso. Sacamos los acordes. Los grabamos. Y todo Saturno tiene un synth principal en las canciones. Sacamos este... este lead melody. y cuando buscamos lo que son las percusión de la quizomba, es muy peculiar, porque la quizomba tiene... es como un perreíto, pero tiene como un tom... y un tumbaíto... rico, afincado. Como nosotros decimos. Este tom de aquí... creo que es lo que puede separar... ¿entiendes? Porque se parece un poco al reggaetón, ¿no? y al dancehall, pero... viene de ahí también, pero... esto de aquí... es lo que como que... le da ese tumbaíto afincado. Yo siempre... yo siempre... siempre le pongo el bajo de reggaetón a casi todas mis canciones, no importa qué ritmo sean, siempre le pongo el bajo de reggaetón porque... como que afincar muy duro. El rompe bocina, el rompe retrovisor... de ahí sacamos... qué rico... qué rico... hacemos el amor. El intro de Saturno, para mí es... increíble. El intro de Saturno también lo hice pensando en el tour. Muchas de mis decisiones en este álbum fue... mi presentación... en vivo. Hice el álbum pensando en cómo iba a desarrollar el show también. y... no sé... cada año como artista uno sigue aprendiendo, desarrollando técnicas nuevas de cómo hacer su proyecto. He aprendido muchísimo en Saturno. Tengo mis anotaciones, mis errores. Pude dedicarle tiempo a la composición, a leer un poco más. Estuve leyendo muchos poemas en este... en este álbum y... yo mismo como que le daba mi... mi switch y mi toque... pues más antiguo. Y como que... cómo decir... eso que decían antes, pero ahora... no sé... era como... tratando de cifrar... algún tipo de... de código nuevo. Cómo yo como artista trato de no... decir las mismas barras o las mismas frases. Cómo puedo expandir mi diccionario. Obviamente también tuve... ayuda en... en la producción, en la composición también. Siempre me gusta trabajar... en equipo. O sea, más mentes unidas hacen una obra de arte... magnífica. Y para mí Saturno es muy especial. Yo agradecido con... con todas las personas que han sido parte. Con... con todas las personas que han... que me han sido de inspiración a mí en este proyecto. Es un álbum que... me ha permitido tutorial el mundo entero. Estados Unidos, México, Europa. Y ahora próximamente... el End of Saturno. Que... puede ser que sea en el show en Puerto Rico. Ha sido una odisea este... este proyecto en verdad. Ha sido muy duro, ¿no? Para mí. Este año para mí ha sido de los... de los años más... más difíciles. Y... he tratado de defender... y llevar a Saturno a... a donde más he podido. Y... con el corazón. Con el corazón siempre. Haciendo todo con... con alegría. Como nosotros hacemos nuestras cosas. Como... como... los chamaquitos de Carolina. ¿Me entiendes? Somos de allá y... lo que hacemos es música y... espero que... que este álbum haya sido... de su agrado. Ya estamos pensando el próximo. Pude hacer el estadio Irán Víton con Saturno. Que para mí es un logro como... como el puertorriqueño. Y... y hacer una gira de estadios en México. Pudimos viajar a Europa. Visitamos un... sin número de ciudades que nunca habíamos ido. No pudimos... a llegar a Sudamérica, ¿no? Por... cuestiones de... de logística y producción. pero... es un show que... me encantaría que algún... en algún momento de mi vida... todos mis fans... lo vean. Todo el mundo lo pueda ver. Porque... le hemos puesto el corazón a este... a este proyecto. Desde la música... hasta... su ejecución final. Que es en una tarima. En videos musicales. Todo. Todo ha sido increíble. Y Saturno... yo pienso que va a ser un álbum... como lo que representa el planeta. Que es el tiempo y... la nostalgia. Y... de aquí a diez años... vamos a escuchar Saturno. y... vamos a decir... espérate... en... que nosotros estábamos. ¿Entiendes? Era... ¿qué es esto? Esto suena demasiado fresh. Al B. Vamos a apostar. Que cuando escuché En Casa Abre con Arcángel... de aquí a... veinte años... esta gente estaba en otro... en otro flow. Y para mí de eso... de eso se trata la música. Como que... de hacer cosas... que trasciendan. que trasciendan. Exacto. Y... trabajamos para eso. Yo estoy trabajando para eso. Y cada... cada año como artista... sigo aprendiendo... trato de mejorar... en todo lo que pueda, ¿no? Y... yo... le digo a que... a todos los artistas que nos están viendo... que... que no hay límite... que pueden hacer... todo lo que ustedes quieran... en la vida. Se trata de... ponerle tiempo... dedicación... y enfoque... y van a lograr grandes cosas. Yo sigo creciendo como persona... sigo creciendo como artista... y... de eso se trata... que cada año... pues... seamos mejor que... que el pasado. así que... aquí es Rao Alejandro. Seguimos en el estudio. Esto fue un ratito de Saturno. Espero que disfruten el álbum... y... nos vemos por ahí. Rao. Genovic. ¡Motivo, bro! ¡Ay! 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 ¡Ay!